La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los ángeles van a acordar Sus arpas serán doradas, sus voces vino cristal Resuelta con alegría la música junto al portal La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Un niño ha venido al mundo, nacido en un pobre portal Un sol de día en la noche con su pulveridad Resuena con alegría la luz y la música junto al portal La paz de Dios con los hombres de buena voluntad. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. La paz de Dios con los hombres de la Iglesia. San José, San José, el niño Jesús, el sol hecho en la cara y el niño Jesús me dijo que me pinchas con las marcas pascoles de ti. Más creída para la viene un día ngí o ya. Hoy nos veo, Señor José, llora y me ausperta para las vies, asustare al niño. ¡Gracias por ver el video! 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 Con su carica, de su carica, de su carica, de rosa, pared de una flor hermosa, oh, oh, oh. Muy lindo, muy bonito, andar vivo en un portal. Con su carica, de su carica, de su carica, de rosa, pared de una flor hermosa, oh, oh, oh. Y de misni pas atolidos, oh, oh, oh. Y de misni pas atolidos, oh, oh, oh. Me llevo en mi pas atolidos, oh, oh, oh. Y a rayos, a un par, o a un par yo, a un par yo, en el cielo y a pathis, o bien, en suelo, oh, oh, oh. Me dijo en la bandera, en calza llueva, sal por favor. Y a rayos, y a rayos, y a rayos del hielo, que a la tierra tiene el suelo, pum, pum, pum. Bendito de mi tierra, pum, pum, pum. Bendito de mi tierra, pum, pum, pum. Bendito de mi tierra, pum, pum. Granos, sol, glía, glía. Y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al rey eterna. Duele el niño Jesús. Duele el niño Jesús. Bendito de mi tierra, pum, pum. Bendito de mi tierra, pum, pum. Bendito de mi tierra, 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 pum. ¡Gracias! 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 Y alabé, me odié. Bendito de que tiene fun, fun, fun. Bendito de que tiene fun, fun, fun. Bendito de que tiene 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 fun, fun. ¡Suscríbete al canal! ¡Fu! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!